Hola, hola wow los inblocks la vida de pipas para el pájaro espero que los vagones de el templo Así que vamos para abajo para no molestar al ayudo. No, no, no molestáis. Entonces mutanos. Y así podemos hablar tranquilos. A ver. Para que yo y todo Dios. Oh, no quiere el libro. Vale, vamos a trapear esto mientras esperamos. Vale, chicos. Vamos a trapear esto mientras esperamos. Eh, no rayéis. No rayéis. Que un Dios griego nunca teme a los libros. Eso es, eso es. Tiene que venir, tiene que venir. Tiene que venir, tiene que venir, tiene que venir, tiene que venir, tiene que venir. Nos curamos, nos curamos, nos curamos, nos curamos. Y nos vamos. ¿Veis? Y con esto hemos trapeado la mayoría de ellos, ¿vale? Aquí está. Estamos de puta madre. Siendo primera vez que le diría así es lo bastante curioso como para hacer vídeos de la montura. Pues sí. Pues sí, pues sí, pues sí. Pues sí, pues sí. Pues ya se lo voy a mandar. Voy a mandar. Pues como veis, se consigue con esto, ¿vale? Yo lo he comprado por 15 cacás, ¿vale? He trapeado esto para hacérmelo más sencillo, ¿vale? Hacérmelo más sencillo. Y ahora simplemente tengo que ir aquí y cuando esté el librillo... ¿Qué no está? Pues ir dándole hasta que aparezca. Y ya está. Es rápido, fácil y ya está. O sea, ya veis, he trapeado lo de la derecha. Si no, tendría que estar correteando por aquí. Y lo mejor es estar aquí esperando y ya está. ¿Dónde hay más de estos bichos? Este es el punto más fácil para hacérselo, ¿no? ¿A dónde podríamos hacerlo? Aparte de este. ¿Dónde? Gracias por el follow en Eriu. ¿Dónde podríamos hacerlo si no es aquí? ¿Dónde podríamos hacerlo si no es aquí? Mira, si trapeo esto al norte ya me quedaría librería para cazar, ¿vale? Podríamos hacerlo en Ice. También. ¡Oh, main block! Cómemelo, subo los. Bueno, espero. Bien. Veis, ahora ya lo tenemos todo muchísimo más cómodo. Muchísimo más cómodo, la verdad. Ahora ya no hay bicharracos. Que alguien le meta 100.000 al sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Creéis que me voy a morir? No, hombre, no. 6, 6 unos, 6 de lo peor. Esto. No suelo escaparse de aquí, ¿vale? Pero lo que se puede hacer es meterlo para aquí. Con cuidadito. Con calma. Tú lo tiras para aquí. Cuidado de no quedarse trapeado y lo cierras, ¿no? Y al final, ahora tienes librería bastante limpia. Ya no tienes fallo. Y en Energi también se puede echarme. Hay dos. En Energi hay dos. Y en Nose hay uno que yo conozco. Pero gira esta Energi. Buena suerte. No voy a morir, sí. No voy a morir. Esta es una junta tranquila. Todo va bien. Todas acaban como siempre. Va, el libro no me quiere. Sí, es Nati Skinny, no. Yo sí, Clou Fabio. Podría echarme una carrera a esta Energi, ¿eh? Pero ufff. Ufff. Me echarme una carrera a esta Energi. Obvio. Yo creo que una carrerita a esta Energi no pasa... No debería pasar nada. No, Dios. No. ¡Fuera! ¡Impulso de idiote! ¡Suscríbete al canal! Recorriendo Fire Libraries sin miedo. Venga, va. Esta es la suya. Esta es la suya. Nos quitamos la montura. La vemos a los ojos. Y se va. No te creo. ¡No te creo! ¡No te creo! ¿De verdad? Uff. Uff, uff, uff. Que se me puede complicar, ¿eh? Se me puede complicar. Y hemos visto la manera fácil de hacerla. Ahora estamos con la difícil, ¿vale? ¿Es la más inteligente? Pues no. La más inteligente es esperar, pero tengo prisa. ¡Ahí te voy, San Pedro! No, no quiere. No, no quiere. No, no quiere. No quiere. A ver, venga, va. Me quieres, no me quieres. Me quieres, no me quieres. Vamos con un 499. ¡Qué perra! No me gusta eso, ¿eh? No me ha gustado esos diagonales, ¿eh? Bueno, es mucho más rápido así, ¿eh, chavales? O sea, mucho más rápido así, si queréis... Grusearla, pero... Grusearla, pero... No quiere. Tío, no quiere. Tío, no quiere. Igual no le gusta mi outfit, espérate. Vamos a ver. Vamos a ponernos un outfit más o menos. Hola, Montura. ¿Quieres ser mi amiga? Podemos hablar de cosas. Podemos ir a la playa. Te invitaré al café. Me toco de sensible. ¡Sí! He sido sensible. ¿Ves, chicos? La clave del éxito con las mujeres y los libros es entenderlos. Es entenderlos. Si entiendes a una mujer, entiendes a un libro. Y te lo ganas. Y ya lo tienes, ¿ves? Rápido, fácil y sencillo. ¡Hala! Síganme para más consejos mujeriego o publicitarios, libranos, ya que sé. Con cariño. Con cariño. Harry Potter. Harry Potter. Cuando le di el beso a Cho... A Cho Cha. Al elegir resultado, no hemos muerto. ¡Suscríbete al canal! Gracias.